chicos antes de iniciar solo les quiero decir que gracias a los que han estado apoyando esto de preguntas y respuestas creen en la alegra que ustedes están apoyando apoyando design pizza dicen pizza vamos a diseñar nuestra pizza así así de peperón y con salchicha aunque yo pensé que era una de tres carnes no así así está bien ahora goto de pizzería ok ahorita mismo estoy jugando en mi celular el juego este de de freddy pit simulator desde una aplicación llamada apto y apto y de apto y de no sé cómo se llamaba pero el caso es es que un suscriptor me recomendó esta aplicación y estoy jugando este juego que lo quería jugar desde hace mucho y estas preguntas y respuestas pato no un gameplay sí sé que esto es un gameplay y bueno para que vean que sí soy yo el que está jugando miren ahorita mismo estoy girando no vamos vamos animal ok es que es verdad esto es un espejo oh dios mío esta cosa es horrible oh dios no tengo un buen de pizzas no oh dios mío es el niño se murió oh dios mío esta hermosa te casarías conmigo no mentira ok begin tape leaving dead space three two one the purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli if you are playing this tape that means that not only have you been checking outside at the end of every shift as you were instructed to do but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph four all of these instructions document response times and safely secure the space before leaving upon sealing the room you are not to return begin audio prompt in 3 2 1 oh dios mío voy a bajar el volumen ahí está ok vamos a iniciar con las preguntas mientras jugamos al ready fits the simulator document results em vamos a poner ahí begin audio prompt in 3 2 1 oh rayos ok vamos a iniciar con las preguntas de mi amigo que lo que me gusta son los tacos son hermosos estas cosas y los tamales que tú lo con que tú lo conoces como otras cosas los tamales los tamales a ver begin audio prompt in 3 2 1 oh oh movió en los ojos ok ok em it's a new day it's your time to shine it's time to take the car you've saved money your own hands you've saved money your own life oh great soy un oso yo soy un oso un animatrónico a gamble that comes with a 100% chance of success in some cases what are we talking about we're talking about becoming a fast bear entertainment franchisee that's right restaurant ownership and management something almost anyone can do with a limited degree of success bad sure it's a lot of money to invest but everyone's doing it and that means it's safe and lucrative with your initial investment you'll receive everything you need to get started including a small room some tables and electricity but don't forget about the money you had left after buying your franchise package use it to decorate use it to decorate by a state by attractions and animatronics and much more okay, while this is going to be asked to answer your questions now, let's go to a few things that will never get started as a best mere entertainment franchisee I see, such acts atmosphere making sure that your establishment has an inviting atmosphere it's essential to bring new customers to new people and make new friends entertainment having a lot of entertainment value in your restaurant having a lot of entertainment value in your restaurant making sure that the customers come back bonus revenue emm ah, that's the new day that's the new day emm which means more money in your pocket ready for reinvestment pues depende de qué tipo de video sea como por ejemplo este no me tardaría porque solo estuviera teniendo que eh eh grabar la pantalla y todo eso y eh eh los videos de clientes contra zombies creo que serían los más difíciles ya que oh pfff acabo de esquipiarlo ajá ok, aquí ya me estás explicando cómo tengo que hacer cómo tengo que jugar pero ya sé cómo jugar no está difícil oh mira, es healthy let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package cien tengo cien memories ok eh on your left are your product catalogs you can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar el pan y y oh oh vamos a llevarnos este mel se ve confiable que cosa puedo comprar que cuesta 5 vasos bueno vamos a comprarlos ah ajá vamos a ver el catálogo ok ehm vamos y la última pregunta que me hizo mi mejor amigo magpaichu ehm fue nada más y nada menos que cuál es mi episodio favorito de 31 minutos mi episodio favorito de 31 minutos es el episodio de cuando ah mira vino un video que esta cosa da mucho dinero así que lo vamos a comprar ay ojalá esto fuera un en vivo xd pero no puedo hacer en vivos ahora la regué por completo a ver vamos a comprar todo lo barato lo más opaco que encuentre hasta esa cosa que me oh my god acabo de comprar algo muy peligroso ah ya no me alcanzo había mutado por un segundo perdón ok vamos a ver que encuentro ah mira un ventilador eso que a ver play test ah ya sé que es esto no javi le rompí la espalda o si simon lo hice aunque en la otra te rompí la espalda perdón bro ahí está imagínate que este es wally no le estoy rompiendo la espalda le voy a romper la espalda ah jajaja miren escuchen escuchen a ver déjame primero y vamos hacia acá solo 400 puntos ok no está mal y contestando tu pregunta mi episodio favorito de 31 minutos es el episodio de cuando 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 a ver insta vamos patricio tú puedes pensar no sé qué voy a decir no sé qué voy a pensar un tun 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 tengo retrasamiento ah no mentira a ver vamos a ver mi episodio favorito de 31 minutos es el episodio de cuando el señor manguera le da el le da todo el le da el estudio a su sobrino dylan manguera oh 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 rayos oh rayos oh oh bueno sí es mi episodio favorito de 32 minutos oh 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 no me voy a morir oh 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 esto es muy difícil jugarlo en celular se ve se ve más fácil jugarlo en en computadora ay karen préstame tu la oh 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 vamos vamos corre qué esperas oh rayos me voy a morir en la me voy a morir me voy a morir no no el señor manguera el estudio a su a su sobrino dylan manguera oh rayos me voy a morir no vamos oh jesucristo Oh, ya me están hablando Oh, no, Mr. Cat, no me hables ahorita Vamos Eh, mira Aquí, yo, estoy en la diopia No sé qué voy a hacer ahora Aquí contestando unas cuantas preguntas soy yo No sé qué voy a hacer este gran día Te quiero que sea Navidad, por favor Ay, no sé qué voy a hacer esta día A ver, vamos a ver las preguntas Eh, mira, un camino Bueno, vamos a ver Ok, en pregunta ¿Cuántos subs crees que vas a tener este año? Pienso que me voy a quedar así con los 4.000 hasta el año que viene Y el año que viene ya voy a llegar a los 6.000 Eh, mira ¿Quién rayo soy? ¿Quién rayo soy? ¿Quién rayo soy? Oh, mira, una cosa ¿Quién rayo soy? Soy un hombre mono Soy un hombre naranja Oh, rayos ¿Quién rayo soy? Oh, mira, un niño Déjalo solo Hoy ha tenido un mal día ¿Soy un padre? Te dije que no deberías de tener la puerta cerrada Ah, ese soy yo Ahora, ¿qué hago? En esta casa No puede ignorarme así ¿El quién será? ¿Un niño? ¿Mi hijo? No puedo salir ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Abre la puerta Encontraré una manera para entrar Pero desde afuera Creo que entendí eso Ok Mi amigo mago me acaba de preguntar esa cosa ¿Qué cuántos subs creo que voy a tener este año? Y sí Creo que este año voy a tener solo los 4.000 Y el año que viene Ya voy a tener los 6.000 O 5.000 ¿Cómo la hago para pasar? Es que créanme Jugar desde celular Me estresa muchísimo O sea, juegos como Brawl Stars O Clash Royale O Among Us Está fácil Pero jugar está No está difícil ¿Tengo que ir acá? ¿O de lo...? Ah, creo que del otro lado Ok La segunda pregunta Bueno, la primera pregunta Era de un amigo del Xbox La segunda Es de Plantas contra Zombies Ubu Y es nada más y nada menos que ¿Qué opinas de acerca que Among Us 2 fue cancelado? Pues me da igual Ya que No entiendo la razón por la que querían hacer un segundo juego No entiendo ¿Qué pondrían? Oh, mira Si era por acá ¡Se escapó! Ahora, ¿qué hago? Oh, mira Aquí hay huellas ¿Esas no son huellas de animatriz? Oh, sí ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos a ver ¿Qué puedo comprar? Con 200 pesos Puedo comprar ese escenario Available ¿Por qué no? No tengo dinero Solo tengo 5 pesos Tampoco es que sea millón ¿Es en serio? ¿No tengo dinero? Vamos a jugar a un minijuego Vamos a jugar a este juego A ver Ok Rosario Rondam Me pregunta ¿Conoces Slendytubbies? Por cierto Ese juego El juego está gratis MC Si lo conozco Es un juego que está chido Ok Blackpook Me pregunta ¿Harías una colaboración conmigo? ¿Sí? Ok ¿Cuál es tu planta favorita? Mi planta favorita Es Lanzagizante Oh rayos Me haría ¿Me harías una figura de De Lanzagizantes De fuego? Obvio Oh rayos Lo maté Lo maté Ok ¿Eres fan de Five Nights at Freddy's? Obvio que sí Por eso estoy jugando a este Por eso estoy jugando a este juego Le estoy rompiendo la espalda Healthy Ok ¿Eres de México? Sí Soy de México ¿Cómo Obdeo esto? ¿Tengo monedas? No tengo monedas No puedo hacer nada ¿Qué hago? Ah No puedo Es que solo tengo Siete coins A ver No tengo animatrónicos Bueno Ustedes Hagan algo por mientras Yo ya me tengo que ir Ok Ahora Ah por cierto La persona que me está preguntando Ahora mismo esto es Soy Kevin El Gamer ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Haras gameplays? Pues Ahora que ya sé Cómo grabar mi pantalla Probablemente haga Muchos gameplays ¿Volverás a hacer figuras Spameando ese Spameando ese Ergay 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 No lo soy O sea Sé que es un meme Pero no lo soy Solo les digo eso Espérate ¿Qué no me va a salir Promociones Que yo recuerdo? Ok Eso no es nada ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ah ya Ya sé ¿Tus youtubers favoritos? A ver Markiplier No Era Era mi youtuber favorito A ver El Rubius Misa Sinfonía Clay Claim Lord Sheree Junta en Luna Iron Random Magpai Chua Oh no Rayos Lo sabía Spam Están haciendo spam Oh mira Toilets A ver ¿Qué otro youtuber más? No sé Es que tengo muchos youtubers favoritos ¿Y quieres ser mi amigo? Sí Ok Plastilina Reyes Me pregunta Eh ¿De qué te disforzarás de Halloween? No sé todavía Mi amigo Jorge Que es un amigo del Xbox Me pregunta ¿Desde cuándo te gusta hacer figuras de plastilina? Desde que conocí la plastilina O sea Desde hace mucho 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 Ok Eh ¿Te gustaría tener un gato? Sí Me gustaría tener un gato Desde que hice un video Pero ahorita lo borré Por cosas personales Eh Quiero tenerlo en gatito Leyenda favorita de Apex Legends Bueno Para empezar Eh Para los que no conozcan Apex Legends Bueno Apex Legends Es un juego como Fortnite Pero Aún más perrón Pero Tampoco es muy famoso como Fortnite O sea Un tiempo fue famoso Pero luego ya no Y Responde a tu pregunta Mi leyenda favorita Creo que es el Pathfinder Y si no Pues la Watson ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Pepsiman! ¿Qué opinas de los youtubers que usan su cuerpo para ganar fama? Que son mal de la cabeza Que están mal de la cabeza Y que son raritos Que hacen todo solo por dinero Ah mira Ah ya gané ¿Sabes qué es la Rune 34? No No sé qué es Y si no sabes Búscalo No No quiero Da güero ¿Por qué tu cara no No va con tu voz? ¿Quién sabe? Pregúntale a Jesucristo O pregúntale a mi mamá ¿Cuál es tu personaje favorito de Undertale? ¡Temi! ¡Toy! 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 ¡Mira quien tenemos aquí! ¡Al Enar! Bueno no es Enar Es Morten Freddy Pero es en el mismo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué podemos ser usados por partes Que puede significar Un aumento de rendimiento Antes de empezar El próximo día ¿Qué juegos tengo en el Xbox? Tengo Bendy and the Ink Machine Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Y Battle for Neighborville Fortnite Apex Legends Roblox Minecraft Eh... Creo que ya dije Bendy and the Ink Machine Eh... Sunset Overdrive Eh... Human Fall Flat Dead Racing 4 ¡Ay ya cállate! Eh... Ok ¿Cuál es tu comida favorita? Eh... El ramen Creo ¿Cuál fue tu... A ver Cristian Me pregunta ¿Cuál fue tu primera Figura de plastilina? ¿Fue una figura de Freddy? Pero Era horrible Amalia Ramírez Hernández Me pregunta ¿Cuál será tu Próxima figura de FNAF? Probablemente Haga a Rockstar Freddy O si no Quiero hacer A Mr. Hippo O a No sé Ok Eh... Si lo salvo Me van a dar 500 pesos Pero si no Pues no me van a dar nada Vamos a salvarlo Ok Eh... Ah Ah Amalia Ramírez Si no No Ok Todavía Jason Poo Gamer 2003 Me pregunta ¿Cuál es tu secreto Para Para crecer En YouTube? No tengo ningún secreto La verdad No sé por qué Tengo un secreto No sé por qué Ganó suscriptores ¿Ya viste mi video Que hice? El de Henry Stugman Sí No nos movió Hola Ok Marco Creeper 56 Canal 2 Me pregunta ¿Me saludas? Sí Saludos Y visita mi canal Marco Creeper 56 Espera Dije 56 Hace rato No sé 56 Pregunta ¿Me harías un chocolate Bunny de plastilina? Te recomiendo ver Rhino Arts Ok Para empezar Sí conozco Rhino Arts Y no me gusta Ese canal Solo lo odio Y sí Sí te haría Una figura Cosmos F Me pregunta ¿Vas a grabar Más videos De videojuegos? Pues Este cuenta Aunque sea De preguntas y respuestas A veces Vida loca De plastilina Me pregunta ¿Me saludas? Porfa En el video Bueno Saludos para ti Ok Jordan Ponce García Me pregunta ¿Te gusta Sonic Un montón? Y quiero aparecer En tu video Jejeje Ok Ya apareciste amigo mío Sí Me gusta mucho Sonic Oh Dios mío ¿De verdad Esas eran todas Las preguntas? A ver Vamos a ver Si hay más preguntas En otros videos Document results Ok No se movió Oh Rayos Ok Eh Ok Mucho Otra Las cosas A ver Vamos a ver Ok Karina Ya nos Me pregunta Haz un video De Among Us Con subs Eh No se Voy a prensarlo Ok Eh Jared Me pregunta ¿Juegas Mario Bros? Sí Sí tengo Sí juego Mario Bros Y tengo juegos De Mario Bros Ah no Sí se movió Oh rayos Ok Y Vega YouTube Me pregunta ¿Me haces Me haces preguntas En mi canal? Así hago un Preguntas y respuestas Perdón por el spam Eh Está bien Está bien ¿Y cuántos años tienes Pato? Bueno Eh Mónica Es Mónica Sí Simbra Eso es personal ¿Qué? Ok Y juega FNAF 6 Es lo que estoy haciendo Ahora mismo Pero solo le digo Que Vamos a ver Si hay más Preguntas Por acá Ah ya Vas a hacer figuras De Brawl Stars Es Es una Es una curiosidad Probablemente Probablemente Sí 1 1 2 2 3 3 4 ¿R wr? ¿Qué MIT 미로? ¿Rito? 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 ¿Cómo como ganes, ganes, toma eso animal, toma eso ganes perros, ganes, porque estás feliz, ganes, 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 ganes ganes, 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 oh si, vamos a comprar A ver, ¿dónde está la persona que quiero demasiado? ¡Ay, aquí estás! Ahorita voy a comprar a mí Ok, vamos a ver A ver, tengo... ¡Oh, mira! ¡Oh, sí! ¡Ese ve hermoso! ¡Lárguense! ¡Vámonos! ¡Este equipo! ¡Oh, mira! A ver, vamos a ver Oh, bueno Ya se terminaron las preguntas Esta vez me preguntaron tantas ustedes Pero vamos a jugar un ratito Mientras hablamos un poco sobre mi canal Ok La serie de plantas contra zombies Estaré trabajando en el siguiente episodio Y créanme, hasta ahorita es la serie más difícil que he hecho hasta ahorita Bueno, además de la de Wally Ya que la de Wally le gana a todas las series que tengo en mi canal Probablemente la serie de Isabel deje de hacerla Ya que es solo una serie aparte Ya que no me gustó tanto Y no tampoco ha sido tan apoyada Pero Si ustedes en estos comentarios me piden Más episodios de la vida de Isabel Voy a subir haciendo videos sobre ella Y algún día probablemente se case con Sonic Ok ¿Puedo updatear esto? No A ver, ¿qué? ¿Tengo dinero? ¡Oh, sí tengo dinero! A ver, voy a ver Vamos a ver a quién puedo comprar A ver, tengo 500 dólares Podemos comprar Otro escenario No, pero cuesta mal A ver, vamos a ver Pues puedo comprar a Happy Frog O a Pigmatch Vamos a comprar a Happy Frog Y a... ¡No! ¡Me compré a Nedver! Yo me quería comprar este A ver, vamos a comprar esta cosa Vamos a comprar todo lo de acá Bueno, eso no Esto también Esto también Esto también ¡No! A ver Lárgate A ver, dime que ahora me lo puedo comprar ¡Simón! ¡Hontas! ¡Hontas! Acá estás A ver Ajá 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 A ver Vamos a poner al Mr. Hippo Y a la Happy Frog Me falta algo por poner Sí A ver Vamos a probar este juego ¿De qué trata? Ok Globo rojo Vamos a jugar este de los patos Mi juego favorito Patos ¡Ah! 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 Tan poquito Vamos a jugar otra vez Está divertido Ah, no Este no Bueno Vamos ¡Azul! Ah, siempre rojo Bueno Vamos a Ganar a cada rato esto Oh, mira 500 Oh, mira 100 Oh, mira Otro 100 Oh, tengo 700 pesos Ahora Pero me va Me va a sumar Los de acá arriba Ah, sí, mira A ver ¿Puedo comprarme algo? ¿Puedo comprarme estas cosas? No Eh ¿Qué me compro? Ah, mira Ya me lo puedo comprar Vamos a comprar este semáforo No No puedo Ya no me puedo comprar nada Ya me gasté todo mi dinero Ok ¡Ah! Me troné un dedo A ver Vamos a poner El porpech Ok Vamos a ver ¿Qué me toca de hoy? Ok Vamos a terminar Esta misión Y si la termino Ok Creo que ahora ya me va a aparecer Molten Freddy Y si no Pues no sé ¿Qué rayos es esa cosa? Ok Ok Eh Otras cosas es que Estoy Estoy planeando muchas series Pero a la vez no ¿Qué fue eso? Escuché algo Escuché algo Oh rayos Tiene el ojo rojo Lefty ¿Qué? 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 Hoy me asusté Ok Eh Me falta mucho De cómo jugar Warning This game contains Loud noises Flashlights And maybe a few Jump scares To Jump scares Lot Of Fun 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 Ok chicos, este fue el video por hoy Gameplay ¿Preguntas? No sé Y bueno Este fue el video por hoy chicos Espero que les haya gustado En los comentarios me pueden poner ¿Quieren más videos de la serie de Isabel? ¿Quieren más videos de figuras para suscriptores? Por favor ponganme más preguntas Ahora el máximo de preguntas Son 10 preguntas Así que piensenle bien Porque en unos cuantos días Subiré la siguiente parte Y en los comentarios también me pueden decir ¿Quieren otro gameplay de plantas contra zombies? Solo díganme en los comentarios Bueno, me despido Soy Lacto Pato Y adiós